Y parece que las series continúan de moda o al menos eso piensa Televisa, quien al parecer sigue intentando levantar su rating contando la vida personal de los famosos. Y es que sin duda la serie de Jenny Rivera o del mismo Joan Sebastián de alguna u otra forma valen la pena, pues hay mucha gente que les interesa ya que fueron dos grandes ídolos de México. Pero parece que ahora sí Televisa intenta hundirse a él solito. Y es que fue la misma Carmen Salina quien contó en una entrevista en la Ciudad de México que Juan Osorio podría ser el encargado de realizar su serie muy pero muy pronto. Y es que Carmen dijo, me dijo Juan Osorio que le dijeron que encárgate de la serie de Carmen Salidas. Pero yo le dije, ¿para qué si hay gente más linda? Yo lo que digan los jefes y los amigos. Y es que parece que intenta disimular que no le interesaría que se firmara una serie sobre su vida. Pero la realidad es otra y es que parece que esta señora está que se sale de la silla para que todo esto suceda. Y es que recordemos que aunque en su principio Carmen Salinas se supo ganar el cariño de mucha pero mucha gente, pues al principio se le veía humilde y nada presumida. Pues recordemos que comenzó como vendedora de verduras para después debutar como dama de compañía bajo la dirección de Ernesto Alonso en producciones como La Vecindad, La Frontera, Sublime Redención y El Chofer. Aunque tras el paso de los años y decidir entrarle al mundo de la política, sus fans poco a poco comenzaron a esfumarse y al contrario ahora recibe críticas por todos lados. Por sus comentarios y acciones fuera de lugar como el tan sonado gasolinazo o por siempre meter su cuchara donde nadie la llama. Pero todo esto, díganos ustedes, ¿qué opinan? ¿Se encuentran ansiosos porque la serie de Carmen Salinas llegue a la pantalla chica? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.